En diferentes plataformas digitales circularon imágenes donde vecinos hacían un llamado a hacerse presente este jueves 25 de abril en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, indicando que el Consejo Municipal intentaría una vez más hacer la revisión del documento actualizado del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón de Pérez Celedón. Ante esta información, TV Sur Noticias contactó a algunos regidores para consultarles si en efecto se iba a desarrollar una sesión extraordinaria este día. Sin embargo, nos indicaron que no, que no tenían conocimiento sobre esta sesión. Posteriormente a esta consulta empezó a circular en diferentes grupos de WhatsApp un documento emitido por la Municipalidad de Pérez Celedón con fecha 24 de abril de 2024. Como asunto, solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria el jueves 25 de abril de este 2024. En este documento se indica que el alcalde Jeffrey Montoya hace una convocatoria a esta sesión extraordinaria que tendría lugar a las 6 de la tarde de este 25 de abril, con una agenda que indica apertura y comprobación del coro, exposición por parte de la Comisión Especial de Plan Regulador, espacio para miembros del Consejo Municipal para que realicen consultas y observaciones, espacio para los miembros de la comisión que se refieran a consultas y observaciones, espacio para representantes del GAT, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y UPIAP y el cierre de la sesión. Este fue el documento que se hizo público durante este día. Posteriormente se indicó extraoficialmente, según supo TV Sur Noticias, que esta sesión no fue convocada a los regidores municipales y posteriormente también circuló esta imagen que indica lo siguiente. Respecto a la sesión extraordinaria que fue convocada y posteriormente desembocada sin firma, se le invita a asistir hoy a las 6 de la tarde. Un documento sin firma carece de validez legal, lo que podría indicar un intento para evitar nuestra asistencia hoy. Es mejor prevenir que lamentar. Como en la agenda se mencionaron algunas organizaciones, también a través de TV Sur Pérez Celón hicimos las consultas correspondientes. Llamamos al Secretario General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, Jaime Rojas, quien dijo que ellos no tenían conocimiento sobre esta sesión extraordinaria y que más bien emitirían un comunicado de prensa que se lo leemos a continuación, que fue dado a conocer posteriormente. La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAP, luego del 4 de abril del 2024 y de la audiencia que no se realizó, nuestra posición fue dejar la decisión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial al nuevo Consejo Municipal ante opiniones, comentarios y falta de información donde aseguran que nuestra organización, UPIAP, estará participando en sesión extraordinaria del Consejo Municipal el día de hoy jueves 25 de abril del año en curso. UPIAP desmiente estas afirmaciones malintencionadas. También conversamos vía telefónica con el coordinador del Grupo de Acción Territorial, Antonio Mora, con respecto a esta sesión extraordinaria, quien nos informó también vía telefónica que no tenían ningún conocimiento sobre esta sesión y que tampoco estaban convocados a la misma. También a través de TV Sur Pérez de León quisimos conocer la posición del alcalde Jeffrey Montoya sobre este asunto. Sin embargo, al cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta.